Buenas, desde la Biblioteca Municipal de Chapinería os quería recomendar este, que es mi libro. Yo soy Rubén Uceda, el libro es La huerta y el origen de las cosas. Yo he sido agricultor unos cuantos años, era mi profesión, y la vida me ha derivado desde hace también muchos años esta otra pasión, que es cultivar libros de cómic, y bueno, de la mezcla de las dos pasiones, de cultivar hortalizas con mucha pasión y también con mucha pasión este otro libro, pues con ese deseo os recomiendo que al menos lo habláis con curiosidad y mejor si lo leéis hasta el final.